Estoy enamorado de ti A él es mi primer novio Yo lo conocí cuando tenía 15 años Y ahora actualmente tengo 76 años Y me llamo Inelida Farías Yo me llamo José Hugo Palacio Y bueno, yo lo conocí Yo trabajaba en Canciones de Julio Y nos conocimos en un baile Nos llevábamos muy bien Anduvimos más de un año de novio De novio, novio, de novio, novio Él fue un chico muy bueno conmigo Muy respetuoso Anduvimos un año de novio Como dice ella, novio, novio No como amigo, sino con novio Y bueno, así estuvimos Pasó lo que pasó Que quedé embarazada yo de mi primera hija Seguimos un tiempo, viste Pero él después le tocó el servicio militar Me dejó en la casa de su mamá Y él lo llevaron Y nos empezamos a separar así, separada Él se agarró, se fue, tomó otro rumbo Después yo no supe más de él Y yo me entré a trabajar con cama con mi hija Y la crié yo sola a mi hija Pero yo nunca lo molesté Después me enteré que él se había casado ¿Y qué va a pasar? Eso primero estuve muy mal Mi mamá, mis hermanos Me llevaron al campo Que yo era del campo Porque yo creía que me iba a volver loca Después tuve otras parejas Pero el amor de mi vida fue él Y es actualmente Yo estoy enamorada de él El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú Y yo Y así fue Bueno, yo me casé Estuve 55 años Quedé viudo Y bueno, y ahí fue como Me encontró ella a mí Y me habló Éramos como que No sé, como que no Como que recién nos conocíamos Él no se animaba a decir ni nada a mí Yo salí, lo recibía ya y así Pero viste, qué sé yo, no sé No te sabía decir lo que yo sentía Lo que yo sentía Y él no tomó Yo era flaco y ahora cuando son gordos Y viejo Así que mirá, yo le digo Mira esto, fue una historia de amor Nos volvimos a conocer Y realmente para mí fue un Una alegría, un amor Pero yo recordarlo siempre lo recordé Nunca lo olvidé Nunca Y bueno, yo dije Yo no tenía esperanza De estar Actualmente ahora lo miro Y estamos charlando Y yo Mira, yo te miro Te miro Y no creo De estar Estar junto De aquellos años De nuestra juventud De 15 años Y el 18 De estar ahora Pero yo lo amaba Cuando yo lo conocí Y tal cual ahora yo lo amo Lo amo Yo le digo Yo no tengo vergüenza Yo le digo a mis hijos Le digo a las personas Sí, yo lo amo Con todo mi corazón Y este reencuentro para mí Es todo Es mi vida No hay nada que ver Yo las quiero como tanto que Las quiero, mucho No sé cómo expresar Es mi amor Es mi vida Y ella me volvió a la vida Porque nada valgo Porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía En mi corazón Tuve 13 hijos Y tengo nietos Más que la edad que tengo Más de 70 y pico Y 65 bisnietos Y un tatarañeto tengo Que hace poquito nació Ah, y un novio que lo amo Ya no somos lo yo No, no Bueno, un esposo Yo te digo a mí Me cuida Pero como si fuera un No sé Un Una criatura Anda atrás Y me levantamos A veces me da leche en la cama Ah, me mima mucho Y después me levanto Toma mate Después cocinamos Solo ayuda En la cocina Y todo Todo lo que pueda Por lo menos Es pelar papa ¿Qué hubo para mí? Mirá, yo te digo No sé si está mal Lo que yo contesto Después mis hijos Que es lo más grande Que tengo Son mis hijos Es él Para mí Es el amor de mi vida Lo amo Pero con todo mi corazón No tengo vergüenza Y yo para decir Yo lo digo a donde quiera A cualquiera le digo Por eso todos me dicen Vamos a tener que buscar El gran amor Pero que encuentren No sé si lo encuentran Un gran amor Un amor como es él Yo te amo Con todo mi corazón Te amo Dios Yo también Te amo mucho Ella me dice Te amo Y yo le digo Te quiero Te quiero mucho Pero la verdad Nos queremos mucho Somos novios Pues los dos Sentimos Mutuo amor Profundo Y con eso Ya ganamos Lo más grande De este mundo Nos amamos Nos amamos Que nosotros